Este trabajo tengo haciéndole yo como a los 20 años para acá, ya bien nacido, que les estoy ayudando a ellos aquí y pues mi maestro es el Javier y el Oliveira, son los que me enseñaron todo este trabajo. El chiquito ellos vivían ahí enseguida en la casa, tenían el tallecito ahí con su papá, con Jesús Higuera y ahí íbamos nosotros, hasta nos corrían en vez de porque eran muy desastrosos. Aquí en Cananeja, Sonora, pues ir a trabajar a la compañía como bailero y muchas cosas, lo que salga, me gustó el trabajo, estamos suaves porque puedes hacer lo que quieras aquí. Pues ahorita lo que me dedico más son las fundas, pero hacemos fustes, hacemos monturas, yo, Javier, aquí, hemos hecho un equipo, yo y él, y gracias a Dios me está enseñando más todavía. Yo tengo 46 años, 26 años ya, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, y aquí con el Javier aquí toda la vida, todos tenemos un compañero de toda la vida, y ahora que estamos solos pues más, más se ha aprendido aquí con él. No, 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 nunca ser viejo para aprender, nunca, nunca, y la verdad pues, pues es muy bonito esta chamba. He venido y no, no, no quieren trabajar en otra cosa aquí, no les gusta, vienen un ratito y luego se van.